hoy se supone que tengo cita a las 3 y son las tres son la una donde esta glaz? y esta cerrado ya saben chicos mascarilla espero que escuche no hay nadie vamos a explotar o yo me adelanté mucho o no se que paso cago en todo no digo que aun no viene la tienda me dice que ya esta en camino una tecnidad mas tarde 50 años mas tarde no 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 el tatuaje ahora nos dirigimos a recoger el letrero un letrerito para el local y no 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 no